Mijo, ¿cómo tú te llamas? Dime cómo te llamas. Cierra tus ojos. Pídele a Dios por ti mismo que esa mano casca. Cuando yo ore, mijo, te vas a ir con ese canto. Cuento tres y te vas, por favor, ¿sí? ¿Están listos? Esa mano va a crecer antes de que yo ore por ella, quizás. Ayúdame a alguien detrás de este niño porque Dios lo va a tocar. Esa mano tiene que crecer. Levanta la mano. Está correcto. ¡Vamos! ¡Señor! ¡Con tu palabra! ¡Ahora, señor! ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aguien, ayer, 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 ayer! ¡Más, más, más! ¡Ahora, ahora, suéltala, díalos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Suéltala, suéltala, suéltala, suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala, desea, desea,zony, desea! ¡Fuera! ¡Se lo va, pues, suéltala! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Vale, dale, dale!